Se ve que iba a ser súper... ...súper futurista. Es que iba a ir hasta motos voladoras. Joder. Claro que faltaba. Son motos voladoras que no creo que vuelen... ...de cualquier manera, ¿sabes? Más no es que caiguen más. Vale, vale. Sí, deja de arrebalar, hijo mío. Ya está. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos Esto es lo que yo quiero Hay un pavo aquí al lado eh Hay un pavo aquí al lado, vamos a por el si quieres ¿Aquí al lado donde es? Mira el mapa Ah vale, ahora ha subido al castillo Espérate que aquí hay un cofre Lo voy a abrir antes de irnos porque Está yendo eh Oh buen cofre Ah está aquí No mal que son malos Me he metido un escopetazo No se han dejado nada aquí en el castillete No me ha caído nada Como son tan tontos de venir a por nosotros Vamos a ver que arma llevamos Mira, mira, mira Mira, mira, Margot Uh, orito del bueno Con todo lo que me he gastado antes Me viene el rollo La gente en cantera eh Sí, sí, se está dando de buenas hostias Sí, sí, se está dando de buenas hostias Qué lento Bueno 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 Joder En la casa, Marcos Hay otro aquí Sí, dentro Está curando, está curando ¿Dónde está? Aquí, dentro, arriba Arriba o abajo Yo estoy en el piso de arriba Aquí Pero su existencia ya no es Importante Tiene que haber aquí una más Está cayendo un drop, ¿no? Un Deku ¿Habrá ido por el Deku? No, 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 no~~ Yeah, sí, eso es No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde dispara? No, 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 no. No eran disparos, era... He ido a por cositas. No eran disparos. No eran disparos. No eran disparos. Tienes que ponerse en un coche y volcarlo también. A ver si he encontrado algún coche. Pero aquí creo que no hay coche, ¿no? Porque claro, las motos no valen. ¿Dónde están los normativos? En la casa aquella. Ahí, se lo he marcado. Lo que no recuerdo es por aquí vehículos, tío. A ver, creo que aquí... Hay una zona... Está сюда. Tiene las que manejaras. Hay una zona de la lluvia. Hay una zona de la lluvia. Hay una zona altra que me mata. Hay una zona de la lluvia. Hay una zona de lluvia. Así que aún así, hay una zona de lluvia. No tengo un azul Estoy buscando vehículos Joder, aquí no habrá vehículos Ahora Aquí hay un drop Voy a abrirlo Disparo detrás Bien de aquí Nada, pero paso Voy a por el drop Estoy indo hacia el drop también Ahora nos encontraremos Un puto vehículo Mira las casas Están aquí a ver si hubiera uno No sé por qué Ah, vale La marca que me pones No me sale correctamente Espera Ya no lo entiende Hacia donde no es Para pillar un coche Es que es para moverse Aquí tiene que haber uno En la granja tiene que haber uno Por huevos Así es como debería ser Y los cofres, tío Y los cofres Esto tiene más que mierda Que le va Aquí puede haber gente Aquí puede haber gente Ten cuidado No, por lo menos me han cogido Places Mira Aquí han usado una lanzadera Vamos a utilizar nada bien nosotros Eso lo he puesto yo Eso lo he puesto yo antes ¿Esto de aquí? Ah, no Es sano Es sano Es sano Pero busca un coche Bueno, vamos Sí, bueno Pero hace piso de la lanzadera Y nos lanzamos En busca de uno No hay No, déjate Que no hay No hay No, no va a dejar No, perdamos más tiempo Pues vamos para zona Vamos para zona Hay otra lanzadera Un poquito más para adelante Que he puesto yo Ya la veo Yo llevo 10 Porque no le puedo poner ruedas al jabalí Por ejemplo, tío Uy, disparo, disparo O sea, aquí Guay, yo no lo oigo Vale Ya, pero Uff Esa zona Sí, pero es que no quiero que me vean Si salgo corriendo Me van a ver Un drop Un drop Un drop Un drop Esas balas me vendrían Como Dios Pero ya ha caído El tío Pues si le queda El drop, tío Madre mía No, no te acerques Porque yo estoy aquí Lo de los drops Es una vergüenza Eh, te lo digo Tal cual, literal ¿En serio? No te digo yo No te digo yo Lo de este juego O sea, pongo una Eh, hay gente aquí Juan Bueno, bueno, bueno Uno muerto Va, espera Es que no sé por dónde ir Tío Voy, voy, voy Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Ah, vale Vale Tío, tío Que había un momento Que no podía moverme Tío Tío, lo que me ha pasado Cuidado por aquí, eh Que puede ser que haya también gente ¿Y ahí no habrá coches, tío? Pues eso es lo que estoy viendo A ver Eso estoy viendo A ver Dejo aquí una Una de estas Si la quiero Una que, perdón Un fusil azul Tengo yo, tengo yo Fusil de salto azul Ahora estoy subiendo Golina y algo decente Esto es un coche Ya estoy perdiendo La esperanza del coche La verdad Madre mía Es que nada Porque estoy llevando Tontamente las ruedas Por todos lados Y podría ponerme Un arma más Se la puedes tirar A alguien también, eh Sí, pero Lo mandes a la verga, eh Creo que se ha abierto un drop ¿No puede ser? Puede ser ¿Dónde? No lo sé Vale, Martí y yo Vale, están ahí arriba ¿Pero vienen? ¿No lo ves? No lo veo, tío Están aquí arriba, Juan Vale, vale No Van a venir Van a venir Van a venir Van a venir Uno muerto Voy a por el otro Está aquí, está aquí, está aquí Muerto, loto Aquí otro Pero es otro team Abajo, abajo, abajo Pero ese es otro equipo No es el mismo de antes Se están curando, eh Eso es otro equipo, eh Ya, ya, ya Es otro equipo, pero Vale, vale Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Quedan nosotros dos Y todos los dos, eh Vamos a asegurar zona Joder, espérate, tío Espérate Que a veces el juego, tío Cuando quiere dar por el culo Vale, ya está Quedan nosotros dos Y otros dos Sí, por eso Vamos a asegurar zona Sí, sí Voy, voy, voy Pero yo estará en ella Aquí campeando Ten cuidado, ten cuidado El puto castillo otra vez, tío Sí El puto castillo otra vez Joder, tío Mejor no están ahí ellos, eh No los veo No, podría ser que no, pero ¿Y por qué no entramos nosotros, tío? Porque imagínate que están ahí dentro campeando Y te pegan un escopetazo en la cara Pues bueno No, no, no No sería la primera vez que me lo hacen, la verdad Es que si estuvieran ahí estarían arriba Vente, vente conmigo Vamos aquí a la montañiga Aquí gateando Nos metemos aquí con altura Que estamos en zona, ¿sabes? Vale, one second, one second, por favor Sí, one second, one third, 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 Júrame, si te voy a tomar por culo, júrame Buenísima Juan Buenísima Juan Pa'lante Buenísima, finalmente me va a dar una puta partida Hombre, es que...